Mi mundo es nada sin tu amor, ve Mi mundo es nada sin tu amor, ve Por eso siempre solo voy Buscando inútilmente tu cariño Quiero valor para seguir sin ti Quiero tu amor y no ser infeliz Mi mundo es nada sin tu amor, ve Mi mundo es nada sin tu amor, ve Un mundo cruel porque me hace sufrir Sé que sin ella nunca podré vivir Dame tu amor, dame tu amor, oh please Y es muy difícil vivir tan solo aquí Mi mundo es nada sin tu amor, ve Mi mundo es nada sin tu amor, ve Te quiero a ti más, mucho, mucho más Más que a la vida que tengo, mucho más Mi mundo es nada sin tu amor, ve Sin tu amor, oh sin tu amor Sin tu amor, oh sin tu amor Nunca pensé, sentí tanto por ti Que tú me has dado mami que me tienes así Voy a llorar, voy a llorar, sé que no debo hacerlo Voy a llorar, a llorar sin remedio Mi mundo es nada sin tu amor, ve Sin tu amor, oh sin tu amor, oh sin tu amor Mi mundo es nada sin tu amor, oh sin tu amor, oh sin tu amor